Compras chiquita, pero bueno. ¿Y qué tal? ¿Es la primera vez que lo utilizo? Sí, no, la primera vez. Estamos probando pesos de una chiquita, a ver si aparece, volvemos. ¿Qué compró? ¿Cuánto compró? 700 pesos, o sea, cosas chiquitas, carne, dulce de leche y nada más. ¿Qué opina de este? ¿Chocolate? ¿Chocolate también? Sí, chocolate. Sí, qué bueno. ¿Y qué opina de este beneficio? ¿Le parece útil? Sí, sí, sí. El compañero que compraron dice que sí le devolvieron. Así que bueno, no hay que operar nada más. ¿Aprovechaste el miércoles de descuento? Sí, estoy aprovechando carne, más que nada aproveché. ¿Y qué tal te parece este beneficio? Me parece bien, algo por lo menos para sustentar la crisis que estamos pasando. Bueno, algo es algo. ¿De cuánto fue tu compra? 4.000 justos, aproveché el máximo. ¿Es la primera vez que utilicé el beneficio? No, ya lo usé el mes pasado, el mes pasado también, la semana pasada la usé y bueno. ¿Y cómo te fue? Bien, bien, bien. En eso estamos tratando de aprovechar, sí. ¿Qué opina de esto? Está bien, pero lo que pasa es que confunde un poco porque hay algunos productos que dicen débito y si yo voy a comprar lo mejor es ese, únicamente el producto. Así que consulté en caja y me dijeron que no son todos los productos que nos hacen el descuento. ¿Le hicieron el descuento o no? Te hicieron, ¿no? Sí, sí, nos hicieron el descuento. ¿Es la primera vez que utilicé el beneficio? Es la primera vez, vamos a ver. Y bueno, una ayuda al bolsillo para esta altura del mes también que estamos cobrando. Nos beneficia un poco a los empleados públicos. Bien. ¿Quisiera que se extiende este beneficio? Por supuesto. Sí, porque no se puede, sino... ¿Por qué no se puede? Porque están muy caros los precios. Entonces no se puede venir y comprar de esta manera, digamos. Y esta compra se hace una vez al mes, prácticamente. ¿Usted espera los miércoles? Y ahora sí.